La innovación impulsa el futuro desde las ideas de hoy y para la UCM es un catalizador que permite consolidarnos como un referente en investigación científica, innovación y emprendimiento. Si tienes una iniciativa con potencial innovador te invitamos a participar en la convocatoria IneoAcción. Si eres estudiante de pregrado, posgrado, eres graduado de la universidad, eres profesor, investigador o tienes un cargo administrativo y tienes una idea innovadora, esta convocatoria es para ti. Este programa se propone brindar acompañamiento especializado en el desarrollo de proyectos innovadores donde estamos promoviendo la creatividad, el pensamiento crítico y la habilidad de transformar ideas innovadoras con gran valor agregado y diferenciación. Permítenos acompañarte en la ruta de la innovación basada en metodologías ágiles en donde en 5 ciclos de sprint de 2 semanas cada uno vamos a acompañarte a transformar tu idea hasta llegar a una prueba de concepto que te permita llegar con una idea diferenciadora al mercado. Para inscribirte puedes acceder a ucm.be.co, busca la pestaña investigación, bajas a Ineo, allí encontrarás la pestaña convocatorios donde podrás elegir Ineo Acción, allí encontrarás los términos de referencia y el link de postulación. Con el programa Ineo Acción tendrás la oportunidad de acceder a expert class, acompañamiento personalizado, espacios de colaboración y networking donde generaremos un ambiente propicio para hacer crecer tus ideas.